En el mundo de la barba conforme va saliendo más información respecto al tema, más dudas podemos llegar a tener, ya que las cosas no son como antes, en donde solo los afortunados con muy buena genética podían lucir su impresionante barba, pero ahora casi todos los hombres pueden lograr tener una barba si es lo que buscan, ya que desde inicios de la adolescencia hasta la adultez se puede lograr conseguir una buena barba, pero la pregunta que muchos se pueden hacer es ¿Es buen momento para dejarme la barba completa? ¿Aquel estilo de barba que es el máximo símbolo de masculinidad? La misma duda tiene nuestro suscriptor Lalo Hernández en donde nos plática que si a sus 22 años es buen momento para dejarse la barba completa y así como Lalo a todos nos ha pasado esta pregunta por la cabeza, así que el día de hoy te diremos si estás en edad de dejarte la barba o debes esperarte unos años más, si quieres saber que debemos hacer si dejarnos la barba o no, quédate que estás en el video correcto, dicho lo anterior comencemos con el video Vamos a comenzar partiendo de la idea de que a partir de qué edad comenzamos a tener barba, ya que esto depende y varía mucho dependiendo de cada uno, pero en promedio un hombre comienza a tener barba entre parte de la pubertad, la adolescencia y en la adultez, que son las etapas en donde no solo la barba y el bigote aparecen, sino también otros cambios hormonales por lo tanto cambios físicos, en donde podemos ver cambios desde la voz, la estatura, el peso, la complexión, la aparición de acné e incluso rasgos faciales y claro en la aparición de vellos en zona como lo que es el pecho, las axilas, los brazos, la espalda, las piernas, etcétera y claro vellos faciales conocemos como barba y bigote y estos vellos faciales como son la barba y el bigote pueden aparecer unos antes que otros y viceversa ya que dependiendo de tu genética, hábitos alimenticios, estilo de vida, clima y demás variables es como tus vellos saldrán en diferente orden, para algunos hombres puede salir primero el bigote que es un tipo de bigote muy delgado y que deja una sombra gris cuando se rasura e incluso aún dejándolo largo ya que los vellos están en su primera etapa y apenas son distinguibles para el ojo humano o también pueden salir vellos primero la zona de la barbilla otros en la zona de las mejillas y la mandíbula otros en el cuello y todo esto anterior puede pasar entre la pubertad la adolescencia e incluso la adultez ya que cada hombre le puede salir su barba completa cerrada poblada y en diferentes edades por ejemplo puede haber hombres con muy buena genética una buena alimentación hacen ejercicio sus niveles hormonales y de testosterona son los suficientes para lograr tener una buena barba desde su adolescencia por ejemplo mientras que otro hombre que en sus 20 casi sus 30 se puso a cambiar su alimentación sus hábitos su estilo de vida comenzó un tratamiento para hacer crecer la barba ya sea de manera natural como son aceites algunos bálsamos o incluso pomadas o de manera farmacéutica como es el caso del minoxidil que logra una barba que estabas buscando desde tu pubertad y tu adolescencia y claro puede ser que su genética no era la mejor pero poniéndole ese esfuerzo extra lo puede llegar a lograr y todo esto tiene que ver un poco con lo que nos pregunta lalo ya que lo primero que hay que hacer es primero pararnos frente a un espejo y ser sincero con nosotros mismos y reconocer si nuestra barba ya es lo suficientemente densa y poblada como para dejarnos un estilo de barba completa o en este caso el estilo fulbert una forma muy clara de saber si nuestra barba ya es digna de admirarse es notar si no percibimos huecos o en algunas zonas menos densas y pobladas que otras también si tu barba es negra en tonos cafés o color rojiza ver si el tono del color es lo suficientemente fuerte ya que esto nos habla de una barba bien nutrida y cuidada además de reconocer si nuestra barba se sigue viendo bien ya sea o muy corta como una barba de tres días y si también la dejas larga como un estilo lumber o dog tail se nos ve bien ahí es donde podemos tener una green flag en donde podemos dejarnos la barba completa y en segundo punto para saber si es buen momento para dejarnos crecer la barba en cualquier edad no tiene nada que ver con la edad ya que la edad es un valor numérico subjetivo ya que existen hombres teniendo la misma edad y no aparenta los años que tienen pongamos un ejemplo para que esto quede más claro un ejemplo claro sería que pueden haber tres hombres de digamos 25 años y uno puede aparentar verse más joven otro justamente de sus 25 años y otro verse completamente mayor por lo que el factor a considerar no es la edad sino son los rasgos físicos y faciales así es el segundo punto para determinar si es buen momento para dejarte la barba es reconocer si tus rasgos faciales ya están bien definidos estos rasgos pueden variar dependiendo tu corte de cabello es decir si tienes una posición cantal positiva neutral o negativa en tus ojos y en tu mirada tu mandíbula y demás rasgos que pueden denotar una edad completamente diferente a la que tengas es por eso que si tú estás buscando dejarte la barba completa recuerda que la barba completa aumenta aparentemente unos años de más ya que la barba ayuda a enfatizar ciertas zonas de la cara como son los pómulos y la mandíbula dándoles una forma más simétrica y es por eso que si lo que buscas es seguir viéndote más joven o seguir viéndote joven dejarte la barba no sería una muy buena opción ahora que si tú buscas verte un poco más maduro la barba completa sin duda es una gran idea y si tú buscas un punto intermedio una barba de tres días o bien rebajada es un buen punto intermedio para empezar claro no se olviden de considerar sus rasgos faciales que mencionamos anteriormente en resumen la solución es si quieres verte más joven o seguir viéndote joven afeítate y nada de barba por un buen tiempo ya si después te cansas y quieres intentarlo déjate la barba comienza con una barba corta o como ya la conocemos de tres días que por cierto así se le dice al estilo de barba corta no que en tres días ya te crece una barba cerrada y bien rebajada claro que a menos tengas un crecimiento bastante bueno y rápido y tercero si quieres verte más mayor maduro o imponente dejarte la barba completa como un estilo lumber doctail o tu estilo de barba larga favorito todo depende de lo que tú quieras bueno familia de bostel creo que ha quedado claro el punto así como esperamos tanto para nuestro suscriptor la lo haya quedado claro como para todos en general es el tip que les podemos dar el día de hoy sabemos que parece un poco obvio y lógico pero cuando estamos en esta disyuntiva entre si dejarse la barba completa o no hay que tomar todas las variables y factores que mencionamos para tomar una decisión correcta y principalmente lograr vernos bien para nosotros mismos y después para los demás que es el objetivo final de todo esto hacer que todos aquellos hombres que sientan orgullosos con su barba se sientan cómodos y atractivos y bueno familia de bostel hemos llegado al final de este vídeo si les gustó no se olviden de compartirlo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que el algoritmo de youtube nos apoye nos vemos pronto con un nuevo vídeo de barba y estilo para hombres aquí en bostel y y y y y y